Oh, qué velada tan concurrida. ¿La robe de regu se danse, vos gentilones? Gracias. En un otro año. Pues claro, la conozco desde que era. ¿Te fijaste en lo que tenía? Sí, ¿y qué esperabas? No permitiré que semejante patán se burla de mí. Dicen que se pasan las niñas. Le encantan las persecuciones. Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú, todavía peor. ¿Tienes puesto un traje de mi padre? ¿Tienes puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. La verdad es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todo el mundo sufre. Lo intenté, pero mi padre fue tajante. ¿Tu padre? ¡¿Quién está ahí?! ¡Vete! Yo los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás sacando? Es... complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. Quiero repetir lo de aquella otra vez en el manzanar. Vamos, no seas chorón. Estoy segura de que no hay perros guardianes esta vez. ¡Vete! Vaya. Esto no era la sala de billar, ¿verdad? Estamos persiguiendo a un intruso, Mademoiselle de la sala. ¿Lo ha visto? No, pero no me explico cómo podría sufrir. Extrañeras son... Podría estar en la fiesta, pero no... ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Aquí no hay nadie? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Aquí no hay nadie? Podría estar en la madenza. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenido a tu nuevo hogar. Gracias. 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 ¿De dónde sacaste esto, Soquete? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo, ya! Quítamelo tú. Si te crees capaz. ¡Qué sangre! Bien hecho, Soquete. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Dale ya! ¡Tanto esfuerzo por un vegestorio inútil! ¡El único vegestorio inútil que tiene es el que no cierra la boca! ¡Repite eso! ¡No tengo nada más que decir, anciano! ¡Diez libras por el guerrero! ¡Escupé de tu sangre! ¡Devuelveme lo que es mío! ¡Y sigue con tus dibujos de loco, viejo! ¿Dibujos? ¿Eso de ahí? ¡Por todas partes! ¡Caravato sin sentido! ¡Por toda la celda! ¿Dónde...? ¡En acá, pequeño sujeto! ¡Deja de tocarme! ¡Mira la pared! ¡¿Qué haces?! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. Me he dejado encerrar en la mitad de las cárceles de París en busca de ellos. ¿Cómo te llamas, chico? Arno. Arno Víctor Dorian. Dorian. Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Morió en Versalles. Debió ser 76. 77. Dice hambre, según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo...? Tu padre era un asesino, Arno. Dio su vida luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Quizás vivas para unirte a la hermandad. Y honrar su memoria. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador, pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elis. ¿Y cómo tienes pensado hacerlo desde aquí adentro? Des супénduoso económico. ¿Y cómo tienes pensado hacerlo desde aquí? 感动, quizás fallía y desespero. Elis. ¡Otra vez! ¡Concéntrate, Sofete! ¿Qué está pasando allá afuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. ¡Ese fue un cañonazo! A veces las oportunidades suenan como un disparo de cañón. ¡A los prisioneros! Tú somos, éxame. ¡No tenemos todo el día! ¡Basta! ¡Te callas o no, Pan! ¡Prisioneros contra la pared! ¿Quién lo dice? Te dije que iba a acabar muy mal. ¡Silencio! ¡Atrás! ¡Prisioneros contra la pared! ¡Atrás! ¡Están todos acabados! ¡Bien! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Atrás! ¡Deténganlo! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salgamos ya de esta música! ¡Venga! 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 ¿Habriste la puerta? ¡Aun no! ¡Hay un problema! ¡Busca la solución! ¡Genial! ¡No lo dejes de tirar fuera, eh! No, no, no ¡Por mí no debes apresurarte! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Por mí no debes apresurarte! ¡Tiene que ser una broma! ¡Ya está! ¡Vámonos, soquete! ¡Se volvieron! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Mientras la bolsa no despediera! ¡No, no! ¡No! ¡Ya está! ¡No se está poniendo muy seria! ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡A los prisioneros! ¡Ríndanse! ¡No hay escapatoria! ¡Alto ahí mismo! ¡Alto! ¡Vuelven las almas! ¡No voy a matar por eso! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Me tengo! ¡No voy a matar! ¡A la cosa te está poniendo muy seria! ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡No podrán huir! ¡Suelten las susetas! ¡Alto, prisioneros! ¡Quíganse! ¡No hay escapatoria! ¡Ciren las armas al suelo! ¡Alto a ti mismo! ¡Alto! ¡Suelten las armas! ¡Mueren ahora! ¡Maldito! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡Confía en mí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Qué estás esperando, Soquete? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te frió el cerebro, anciano! La bebida se ocupó de eso hace mucho ¡Ahora sube aquí! ¡No! ¡Eso es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Si sacas la cabeza del trasero Intenta encontrarnos Encajarás de maravilla ¡Adiós, Soquete! ¡Pu! ¡Aléjate de esa cornisa! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? ¡Eliz, por favor! ¡No puedes creer que maté al Messier de la Ser! Tu padre no era el hombre que pensabas y el mío tampoco lo era. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino y yo una templaria. ¿Tú? ¿Tanto te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos, pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. ¿No? ¡No! ¡Por mi vida! ¡Te juro que no lo hice! ¿Eso es? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestra de la Ser, mis agentes me informaron que un miembro de nuestra orden conspira contra usted. Le ruego que no baje la guardia en la iniciación. No confíe en nadie, ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento le guíe. Ele. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. ¡Cómo iba yo a saberlo! ¡Hor distance! ¡Yo sí! ¡Pues lämpe! ¡Pues lámpe! ¡Pues lámpe! ¡Pues lámpe! ¡Hor schlejen! ¡Pues lámpe! ¡Pues lámpe! ¡Pues lámpe! ¡Gracias! ¿Qué diablo se supone que significa esto? ¡Gracias!